¡Suscríbete al canal! 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 Competiría a muerte Si el trofeo es tu cuerpo Ya me cansé de mirarte Nomás de lejos sin poder tocarte Dame un fin de semana y ya verás Nunca vas a olvidarme Muy buenas tardes amigos y amigas Qué placer poder estar aquí en Twins Live Con nada más y nada menos que José Alonso El Plebe Y su agrupación 714 Así es, muy contento de estar con ustedes Muchas gracias por la invitación Gracias de todo corazón, se les agradece Gracias a ti por estar aquí con nosotros Yo sé que disfrutaron Y yo estoy un poco miedosa y tímida Como dice tu canción, estar aquí contigo Pero a ver, yo tengo unas preguntas para ti Alonso, a ver, cuéntanos ¿Cuándo decidiste comenzar a cantar? Bueno, todo empezó cuando tenía unos 14, 15 años más o menos por ahí Que inicié la carrera, que dije Pues me gusta la cantada, me metí en un concurso Y de ahí en adelante pues empezó la gente Le empezó a gustar, la gente empezó Con un club de fans, con mis cachos Y me gustó la carrera Y pues le empecé a echar ganas Desde los 14, 15 años Qué bueno, qué bueno Y además tienes muchísimo talento Pero a ver, cuéntanos ¿La agrupación hace cuánto que están juntos? Bueno, este vato lo agarré ahorita que venía a la vuelta No, pues ya tenemos rato juntos Tenemos rato trabajando Y gracias a Dios me han apoyado muy bien Mi grupo 714 Mi compadre por aquí Y acá tenemos mi tocayo José también en el bajo Que va iniciando también ahí con nosotros Y pues somos un equipo unido Qué bueno, eso es lo más importante Y este, trabajamos a gusto Qué bien, qué bien A ver, por favor presiéntese para que lo conozcan Bueno, mi nombre es Ezequiel Toco el bajo sexto, segunda voz De mi compadre José Alonso Un aplauso para Ezequiel Y a ver, por aquí a quién tenemos Alfonso, pero me dicen Alfonso Así que un saludo y un aplauso para Alfonso Y por aquí José Bajo Él es José Bajo A ver, un saludo para José Bajo José Bajo, ¿no? Sí, bueno ¿Saben quién? Nos vamos, regresamos con más de tu música Y vamos con Te Metiste Así que ya regresamos Vamos a aventarle por ahí para toda la gente Te Metiste Para todas las muchachonas por ahí Más o menos así Ah, no, perdón Y esto que dice Se llama Te Metiste Cuéntale como Fonsi dice Más o menos así ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces que me has hecho Y tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo Y sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pongo a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Ahí te va, mija Ahí te va, mija Completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Amor, viejo Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo Que me dé la cara Y ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo Que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo Como quiera al centro Y no traigo manada Yo solo y do' la hago en frente Y la toro a la gente Que manda al contrario Se me está haciendo costumbre mataros O tres de los que matan de arión Ese da yo lo recibo Porque a domicilio Tiene una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente se muere sin culpa Bien, dicen que en el negocio Siempre son los socios Los que te traicionan Cuando sale muy buen queso Que vale a su precio Y la banca es talona Pero soy toro encartado Y se van a tragar Lo que me salga ahora Se caen las torres Que me las se ponió mi abuela Que eran importantes Que no les quede de bromo Si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento De veras que siento Darte un gran regalón ¿Qué color quieres? La caja te gusta Plateado de color dorado No se te olvide del viaje Dejar un mensaje A tus seis pistoleros Que no les queme la duda Que yo con las viudas ¿Cómo me divierto? Ya con esta me despido En el mal de un titido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá y Perú Venezuela y Colombia Están directos conmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Bueno mi gente Continuamos pues con más Para todos ustedes De los corridos Con su compa Que son nuestro previo Y su grupo 714 Este es el amarellante Se llama El escudo del chavo Para todos ustedes Y dice Música Culiacán Capital del señor Capital del dinero Capital del contrabando También gremio de valientes Como el compás Samuel Fuentes Que es el escudo del chavo Música No anda mochando cabezas No le gusta la violencia Tampoco anda desafado Música Pero no le hagan confianza Si motivos se destrampa Y es que hay que tener cuidado Música La vista requiere sangre Por eso Samuel es clave Y es el escudo del chavo Música 5, 7, 4, 5 Tal vez 38 al 5 Pero siempre al desillado Música Muy pocos amigos Tiene aquel que no tiene que dar Samuel nunca dejó abajo Sonre incondicional Por eso el chavo le estima Hay una gran amistad Los zampadas Los respaldan Ni los andres no era igual Música La lealtad es muy escasa Y en Samuel está de más Música Nuevos tiempos Nuevas eras Nuevas reglas Nuevas armas La vieja escuela Hoy cualquiera No te atrasa Sin motivos Y sin causas Manuel no baja la guardia Desde el día La desvelada Se pasea con la plebada Y le gusta calar la banda Cariñoso con las damas Sin acaricia La barba Es premio Pa' esa potranca Un poco Los amigos Tiene aquel Que no tiene que dar Samuel nunca dejó abajo Sonre incondicional Por eso el chavo le estima Hay una gran amistad Los zampadas Los respaldan Y los andres No era igual Música La lealtad Es muy escasa Y en Samuel Está de más Música Por ahí quedó Para toda la gente Como no Bravo Bravo Que bárbaros chicos Nos encanta Gracias Yo sé Estoy segurísima Que ahí Los que lo están viendo Aquí en live Lo están disfrutando muchísimo Pero a ver Yo sé Mencionaste Que estuviste en un concurso Que se llamaba Buscando a la estrella hispana Aquí en la ciudad de Los Ángeles ¿Verdad? Y también quiero compartirles Allá con todos ustedes De que has abierto El concierto De la arrolladora Banda Limón Así es Inició todo En Plaza México Como había comentado Que me metí En un concurso Y ese concurso Fue en Plaza México En la ciudad de Linwood Y ahí fue donde comenzó todo Y de ahí Hice mi disco Un año después Creo Si no me equivoco Y funcionó muy bien el disco Y gracias a Dios Se nos abrieron muchas puertas Con ese disco Y sí llegamos a abrirle Tres o cuatro conciertos A la arrolladora Aquí en el Felicidades Y aparte lo estás comprobando aquí Con estar aquí con nosotros De que tienes un talento También ustedes chicos Gran talento Y es una agrupación Que trabaja muy bien Pero ahora Sé que la próxima canción Es una de mis favoritas Pero es la que Rompe corazones Amor limosnero Pero antes de eso Quiero saber ¿Cuántas chicas Le van a romper los corazones? Yo quiero saber Si están solteros Casados Todos solteros ¿En serio? ¿Todos solteros? ¿Sí o no? Bueno yo soy soltero Yo no sé nada No te tienes que decir Que estás novio De todos tus fans Yo soy novio De todos mis fans Estoy comprometido Con mi música Más que nada Qué bueno Felicidades Y los demás chicos Solteros Solteros Él está aquí solterito Entonces todos los que Lo están viendo ahí A ver por favor Tu nombre otra vez Tu Instagram O algo donde puedan comunicar Para enviarles saluditos Dos besitos Por ahí a ver Este Alfonso Pero me dicen Alfonsi Este Estoy viendo y todo Pero ahorita no puedo Porque este Pues Es que le pegan Están mintiendo Si le pegan Y no mientan Es que ya saben Que lo están viendo A ver y usted No yo quiero mandar saludos A mi familia Sí tengo 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 novia por allí Una novia que ya tengo Casi 10 años viviendo con ella Un aplauso No Un aplauso para él Porque él está siendo honesto Sí Los demás dicen que no Y sí Pero bueno A ver aquí nos falta el último Y no No soltero Él está solterito Así que ya saben chicas Dos solteros Él dice que está soltero Pero a lo mejor no Pero bueno Nos vamos con Amor Limosnero Bueno pues Se llama Amor Limosnero Pariente Para todos ustedes Son los de re Amor Limosnero Se llama Amor Limosnero Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Y ahora recojo mi amargado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues que se nota en que tu alma es buena Por no verme llorar Podrán quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve Y ahora quieres volar ¡Eche! Y aquí se termina Aquí se termina ese amor Amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves el sol De tu felicidad ¡Wua! Yo no quisiera provocarte penas Pues que se nota en que tu alma es buena Por no verme llorar Podrán quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve Y ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina ese amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves el sol De tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina ese amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Te doy la libertad De que vuelves el sol De tu felicidad Por ahí quedó Por ahí quedó Claro que sí El amor Limosnero Por ahí para toda la gente Les soy Luis Gomba Con Fernando Pérez Y su grupo 714 Vamos a aventar ese tema Por ahí para toda la gente Algo más Se llama Cada rapto Y dice Pariente Cuéntale A cada rato Miro tu retrato A cada rato Estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado De ilusiones Palpitan emociones Aquí dentro de mí Y lo que hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se trastornó No sé si me estás riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato Pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti Y a cada rato Miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí ¡Échale! Y lo que hacen los amores Cuando llegan Y mi pobre corazón Se trastornó No sé si me estás riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato Pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti Y a cada rato Miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí Por ahí quedó A cada rato Para todos ustedes Muchas gracias Gracias a toda la gente Vamos a continuar Con un tema norteñito Para todos ustedes Espero que sea De su completo agrado Mucha gente ya se lo sabe Se llama Que me lleve el diablo Pariente Eso que dice Más o menos así ¡Échale compadre! Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Grita al do Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonos que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo Si te maldigo Que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí Que me lleve el diablo ¡Échale! ¡Échale! ¡Saludcito, oiga! Caldinás Caldinás Muchas caldinás Recorro de arriba abajo Y estoy a salver No puedo caer mal bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonos que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo Que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí Que me lleve el diablo ¡Bravo, bravo! Mucho gusto, mi amigo Aquí su amigo Oliva Raza De Twins Culiacán Aquí nos encontramos Con mi compa El Plebe Conocido como José Alfonso Aquí andan con los Twins De Culiacán, mi gente Oye, compa Te tengo una pregunta Dime Para el futuro Tienes un dueto En mente Grabar con alguien La neta ahorita Si voy a entrar al estudio Este Tenemos una sorpresilla Por ahí para la gente Pero Este Claro Yo estoy abierto Para todas esas proposiciones Que se puedan presentar En el futuro Y yo pienso que cualquier Cualquier oportunidad Esas es válida Y es un ¿Cómo se puede decir? Algo bueno Lo que caiga es bueno Lo que caiga es bueno Pocas palabras Lo que caiga es bueno Ahorito, mi gente Así es Y pues Tienes Me imagino que eres Compositor también, ¿no? Así es Tengo unas canciones De mi autoría Que tengo por ahí En los primeros discos Pueden encontrar unas cuantas Por ahí como Una cumbia que compusimos Que se llama La Tanga Este Otra canción Una romántica Que se llama Ella Y entre otras, ¿no? Este Le encargamos a toda la gente Que nos siga Por ahí en las páginas oficiales Para que sepa más Ya oyeron Ya oyeron Bueno, ahora que mencionas Estas páginas oficiales ¿Por qué no nos dicen? ¿No? ¿No te pueden encontrar En Facebook Twitter Instagram Claro que sí En el Facebook Me pueden encontrar Como José Alonso El Plebe 2015 Este En el Instagram El Plebe 2013 Ahí para toda la gente Para que sea atenta Y nos sigan Por ahí Le encargamos a toda la gente Que nos apoye Claro que sí Para futuras presentaciones También para lo nuevo Que viene de ti Pero hablando de tu música Cuéntanos ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿Quiénes son tus influencias? Pues de morrillo Siempre escuchaba a mi papá Mi papá le gusta cantar Él nunca se aventó así Pues a la farándola Pero Pero siempre le ha gustado cantar Y todo el tiempo Me segundé Muy buen segundero Corre de sangre entonces Corre de sangre Mis primos Los morros del norte También son primos míos Y pues yo pienso Que viene la sangre De la musicada Oye y una pregunta ¿Cuánto tienes tocando el acordeón? Muy poco No tengo mucho Apenas le ando echando ganas Es que hay disculpas A la gente por los errores Pero le estamos echando ganas No pues andamos igual Andamos en la misma Esta no es tan fácil cantar Y está tocando Porque te va el rollo No pero pues ahí Le decimos a la gente Que le echamos las ganas ¿No? Que es lo más importante Eso es lo más bueno Y pues enseñarle un tiempo bueno A la gente que se divierta Es lo más importante de todo Y pues compa No te quitamos más tiempo Ahí échale un corridazo Una romántica Pero ve Espérate Antes Antes de irnos Por ahí vi unos comentarios Que unas fans Quieren saber algo Íntimo de ti A ver Quieren saber ¿Qué número calzas? Dale mi número Ay no Porque se lo doy a todos Todos te van a llamar Hay todos Hay para que Hay para todas Hay para todas Para que investiguen bien ¿Qué número calzas? Un poquito grande Ya saben chicas Y los demás aquí Los muchachos No lo van a compartir Usted lo va a compartir Voy a compartir el pedazo Voy a compartir ¿Qué pasó? No este No pues Algo íntimo Pues no sé No sé Mi parte Digo Mi parte De lo que voy a decir Es que este No está mal Bueno y por aquí Porque él está soltero Chicas Recuérdense Así que el número Que calce A ver cuánto calza Como Shaquille O'Neal Venga Que está cabrón Está cabrón Un día no está cabrón Y se esperó poquito Y se puso bien cabrón La cosa ¿Qué por aquí? Por aquí Del 15 Pero a ver Luis A ver tú ¿Qué tal está bulla? ¿Cuánto calzas tú? No Mis seis no están Ni en los números No está registrado No está registrado No mi gente Pero ahí andamos Ahí andamos Con mi compa El Plebe Aquí echándonos Unos corridones Románticas Ahí para que lo apoyen Esto que dice La Prieta que yo quiero El compa El Plebe Aquí anda en Twinschool Y acá en Live Mi gente Aquí se lo dejamos A su amigo Luis Barrasa Gracias Bueno pues Se llama La Prieta que yo quiero Pariente Algo por ahí Del repertorio Se llama La Prieta que yo quiero Échale compadre Qué bonitos ojos Tiene la Prieta que yo quiero Que bonitos ojos Tiene la Prieta que yo quiero Qué bonitos labios rojos Qué bonito amor sincero Qué bonito y que me quiera Tanto como yo la quiero Y hay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que amanezó las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me siento distante De esa Prieta que adoro Qué bonitos labios rojos Qué bonitos labios rojos Qué bonitos labios rojos Qué bonito amor sincero Qué bonito y que me quiera Tanto como yo la quiero ¡Ey! Y hay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que amanezó las penas Y las lágrimas y las lágrimas Y las lágrimas que lloro Cuando me siento distante De esa Prieta que adoro Qué bonita chaparrita Qué bonita chaparrita Qué bonita chaparrita La Prieta que yo quiero Qué bonitos labios rojos Qué bonito amor sincero Qué bonito y que me quiera Tanto como yo la quiero Ahí está ese norteñito Para toda la gente Claro que sí Vamos a continuar pues Con otro tema Para todos ustedes Algo romántico Que estaremos preparados Para ustedes Tema Hablemos Al estilo de su compa Con sonores de Playbis Grupo 714 A ver cómo sale pariente por ahí Ando pariente Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Y hace ya tiempo Que no me dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que sepa hallando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Música Música Amor Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que me impide esas cosas A pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Música Hay algo Hay algo Que sepa hallando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Música Por ahí quedó Hablemos por ahí Para toda la gente Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Bueno vamos a continuar Con otro tema por ahí Ya que estamos Para toda la gente Que anda dolida Este tema por ahí Que mucha gente lo conoce Que lo traemos en el repertorio Se llama No llega el olvido Cuéntale como Fonsi dice Chiquitita 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 Ya me acabé Dos cartones Tomé tequila Montones El olvido no ha llegado Y ya fui a rezar A la iglesia Puse un salto de cabeza Y el olvido no ha llegado Y ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Y el olvido tal desarudo Parece que viene burro Y el olvido tal desgraciado No llega el olvido Te está haciendo tonto Te está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo He quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Ahí está Mijal No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto He quedado en cero He quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Ahí quedó Ahí quedó Para todas esas mujeronas Hermosas Bellísimas Aquí el compa Plebe Anda echándole con todo Para todas esas mujeres hermosas Ahí para ver Cuál se anima Ya está Sí, no Pues hay que inventarle A ver cuál cae Cuál cae Me imagino que va a haber Una gran línea Para todos ustedes Pero bueno chicos A ver Aprovechemos para promocionar A Twin Store TwinStore.com Aquí los chicos Cargan las gorras Todos ellos por favor Alguien que modele Una vuelta Una vuelta Vuelta ¿Cómo se llama usted compa? José Mucho gusto Llegué un poco tarde Pero aquí andamos Aquí andamos Echándole ganas ¿Cómo se llama? Con mucho gusto Luis Bueno así como ellos Cargan las gorras También hay playeras DVDs CDs De los nuevos talentos De Twins Enterprise Y también de los Ya como el Commander Así es mi gente Ahí pueden encontrar Todo en la tienda De Twins Store Culiacán Ahí para que Agarren sus gorritas Para que ande la gente Apoyando al Commander A los Bucanas Al Gerardo Coronel Y todos los artistas Del Twins Culiacán Claro que sí A ver y pues Le seguimos con esto Que dice ¿Cuál se va a echar Por el siguiente mi amigo? Vamos a echarle Bajo mil llaves Por ahí algo Algo de los norteñitos Que tenemos por ahí También perdón Primero viejo A ver Ya que llegué tarde No sé si ya pasó esto No pero La pregunta mía ¿De dónde es usted De Twins De Twins Mi papá es de Nayarit Y mi mamá es de De Twins ¿Y usted vivió allá o...? Pues me traje Recién nacido Puede decir que nací aquí Pero... ¿Y de los cuántos años Empezaste la música? A los 15 A los 15 Estamos igual A los 15 Es la edad Porque yo Tengo 17 Pero a los 15 Empecé Sí, sí Pues yo también Tengo 16 Apenas llevo un año ¿Ya 16 usted ahorita? Sí, 16 Apenas Verga ¿Qué es esto? Yo pensé que tenía Como unos 22 ya Bueno No, pero está bien así Que esté joven Que esté joven Y que tenga más O no Bueno, ya que Ya sabemos que José Alonso Viene desde Culiacán, Sinaloa Pero a ver ¿Y usted dónde viene? Bueno, yo vengo Del estado de Michoacán Desde Michoacán Saludos para Michoacán Y por aquí Saludos para Parma Ahí vamos a estar Mi gente Y su amigo Luis Barraza En el festival De Huntington Park Este octubre y 3 Ahí para que le caiga todo Y ahí vamos a estar Toda la empresa De Twins Culiacán Claro que sí Así que apoyen Aquí a Luis Y también a los demás Muchas gracias Damaris Muchas gracias Bueno, y a ver ¿Por qué no nos cuentas José? ¿Dónde te vas a estar Presentando próximamente? Pues este Tenemos unas fechas pendientes Este fin de semana Vamos a estar en la isla de Corales Este Y tenemos otra fecha por ahí Pues lo más que tenemos Por ahí para toda la gente También salimos para afuera Así que le encargamos A toda la gente Que nos sigan en nuestras páginas Para que estén atentos De dónde vamos a andar Claro que sí Este Porque es una lista tremenda Y le digo aquí Por aquí vamos a estar toda la noche Pero le encargo a toda la gente Que nos siga Por ahí en el Instagram El Plebe 2013 Este Y en el Facebook Como José Alonso El Plebe 2015 Así que ya saben Síganos y apóyenlos Para que puedan saber De las futuras presentaciones Y ir a apoyarte Y aplaudirte Así es Le encargamos a toda la gente Le echamos ambiente Le echamos todas las ganas Del mundo Así que eso es lo más importante Así es mi gente Ahí para que le apoyen A mi compa El Plebe Y esto es Twins Culiacán TV Y ahí para que le eche esto Que dice Bajo mil llaves Con mi Bolivar Raza Twins Culiacán Salve mi gente Vamos a aventar este tema Para todos ustedes Algo más de los norteñitos El estilo de un segundo Para José Alonso El Plebe Se llama Bajo mil llaves Cuéntale compa Fonsi No pertenezco al mundo Donde vives Los celos si me causan Gran tristeza Tú vives incrustada En la fortuna Vivo encadenado A mi pobreza Pondré mi corazón Bajo mil llaves Para que ya no pueda Lastimarlo Si quieres divertirte Ve a la feria Ahí podrás comprar Hasta un milagro Tu miras el amor Según su moldo Le niegas el valor A las pasiones Prendido una esperanza Estoy viviendo Tú vives destrozando Tú vives destrozando Corazones El sol y la esperanza Son eternos El odio y el amor Son compañeros Tú puedes presumir Soy de mil amores Yo puedo presumir Que fui el primero Tú miras el amor Según su moldo Le niegas el valor A las pasiones Prendido una esperanza Estoy viviendo Tú vives destrozando Corazones Por ahí quedó mi gente Bajo mil llaves Salgo por ahí De decirlo de su compa José Alonso El Plebe Su grupo 714 Vamos a inventar un tema Por ahí Que mucha gente ya lo conoce Por ahí Pero lo vamos a inventar De decirlo de su compa José Alonso El Plebe Para todos los compas Que le gusta tener de a dos Y dice más o menos Si oigan Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya se está encuerando Por ahí viene mi lupita Y por ahí viene mi lupita La ciudad de azul celeste Y ese amor ha de ser mío Ese amor ha de ser mío Aunque la vida le cueste ¡Aya! Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que va y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Por ahí viene mi lupita Y por ahí viene mi lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Bueno mi gente continuamos Para toda la raza Que nos está viendo por hoy En Twins Live Muchas gracias por el apoyo Vamos a inventar esto Para todos ustedes ¡Ale pues viejo! Lleva por nombre El quesito y dice Traigo un kilo De purita cocaína Y si me pongo la fila Lo desafaro en dos días Y enferrado A levantar una peria Pues la verga se vio buena Vendúmias a las orejas Ya salieron otros cuadernitos Ahora si voy a andar guajadito Ya me miro el sabadito He enfiestado con amigos Con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando corridos Me gusta atientarme más Me la paso muy alegre Y la mañana se me viene Y a la orden Y amarramos el quesito Me siento en el infinito Me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Ya me jale otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros cuadernitos Ya salieron otros cuadernitos Ahora si voy a andar guajadito Ya me miro el sabadito He enfiestado con amigos Con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando corridos Pa' mientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Ahí quedó, pariente Salva mi gente Se llama El Karma Pa' todos ustedes De los corridos Pa' todos los compas Que nos están viendo por ahí En Twins Live Muchas gracias Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes Para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta el perro Que viviendo el hueso No quiera morder Quieran un secuestro estrés Con mis hijas de red A mi familia A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo poner Desea besar yo también Pa' podérmelos comer Creo que me tenían respeto Sabían que con créditos Lo iban a poder Lo tardes pa' dar con ellos Y esa deuda me a cobrar Dije que de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a amarrar Y llegué tumbando a la puerta Y el agua clara no está Ya me daría la respuesta Hasta el cuatro en la mesa Me vine a tomar Mi bravo le inicia a llorar Pero no me dio pa' más Me contestó en R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va Y también se escucha borar Que de R15 descansa Nadie de la parca Se puede escapar Ea, ea, ea Así quedó esto que dice el karma El karma Con mi compa José Alonso El plebe Esto que dice el karma Bueno chicos Aquí está una hermosa modelo Con nosotros J. Bean, ¿verdad? Si tenemos Ella está con una playera De Twin Store Una vuelta, por favor Ea, ea, ee Hermosa Bueno, ya que empezamos Falta otra vuelta Damaris No Eh, vuelta 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 Ea, ea Ea Bueno, ahí quedó Bueno y también Ya que estamos Vuelta de mi compa el plebe Para todas esas hermosas mujeres Vuelta, vuelta Vuelta Ahí está, ahí está Ahí está A ver Luis, una vuelta ¿Y usted compa Pueche Alicinado? Ea, ea, ea La vuelta más sexy de aquí Un aplauso Bueno mi gente Aquí quedó esto Twin Culiacán TV Con mi compa José Alonso El plebe Estuvimos hoy con su grupo 714 Esto dice Twin Culiacán TV Mi gente Ahí para la próxima Para que sigan aquí con nosotros Ahí, ahí Para que diga Sus redes sociales Claro que sí mi gente No se nos olvide Le encargamos ahí a toda la gente Que nos siga En las redes oficiales Su compa José Alonso El plebe Y su grupo 714 El Facebook De nuevo se lo recordamos Es José Alonso El plebe 2015 Este, en el Instagram Nos puede seguir como El plebe 2013 Mi gente Apóyenos Que estamos echando Todas las ganas del mundo Gracias Muchas gracias mi gente Aquí su amigo Luis Barraza Su amiga Damaris Y fue un placer Estar con ustedes Como todas las semanas Aquí en Twins Live Hay para la próxima Para que sigan con nosotros Y gracias por el apoyo Que le brinda A Twins Culiacán TV Mi gente Su amigo Luis Barraza Y esto es Twins Culiacán ¡Feda! ¡Bravo, bravo! Nos vemos la próxima semana Como siempre De 7 a 8 pm Los jueves Adiós Adiós